Es necesario que platiquemos un segundo, para que no haya de cien interpretaciones Es necesario que me concedas un segundo, y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes, vamos Hace tiempo que no dices que hay amor, y a ti Ese detalle jamás se te pasaba, por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo de tu atención Hay algo, que está engañando nuestras vidas, es necesario que lo digas Que solo siento que la piel no te va, aunque yo jamás te dejaría Aunque ella haya sido siempre, lo más sagrado que hay en mí Quiero pensar que sos yo y mi soledad La que, la que me impide esas cosas a renunciar Por eso quiero, que hablemos claro Que me concedas un segundo de tu atención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!